Se toma conocimiento alrededor de la una que se estaba prendiendo fuego una casa en el campo, en el distrito de la Junta, de los cuales estuvo personal de bomberos, la policía, defensa civil, trabajando en el lugar, servicios públicos, que asistieron con un camión con agua. Por eso, lamentablemente, bueno, sufrieron daños totales, tanto en las estructuras como en todo lo que tenían en la casa, un vehículo, una camioneta, pero bueno, por suerte las personas se encuentran en buen estado de la familia Cerda. Recién al mediodía también se volvió a ser presente en el lugar personal de defensa civil para hacer un relevamiento de la situación y de las cosas materiales, de los bienes materiales también de las tardías.